Contesta, soy tu madre Te llama tu mamá, te llama tu mamá, te llama tu mamá, te llama tu mamá Rújale el teléfono Contesta, soy tu madre Te llama tu mamá, te llama tu mamá, te llama tu mamá, te llama tu mamá Rújale el teléfono Gracias por ver el video.